y más interesantes de la función de no molestar durante las vacaciones y las fiestas de guardar tiempo donde uno quiere pasarla bien olvidarse un poco de sus contactos de los negocios y demás y compartir en familia en este caso vamos a ver primero cómo activar dicha función de manera rápida desde el control center pues simple le damos clic a la luna y como pueden ver aquí ya queda activo pero eso es sólo la punta del iceberg vamos a ver cómo se configura porque eso es lo que todos los padres y todos los empresarios quieren saber lo primero es ir a la configuración vamos a la opción de uno distors y acá la vamos a activar manualmente o una de las funciones más interesantes que casi nadie usa pero que puede ser muy útiles programarla entonces si yo tengo amigos que escriben a altas horas de la noche o muy temprano tiempo en el cual yo debo estar durmiendo y descansando pues puedo configurar desde qué horas hasta qué horas y que se active solo que esta opción bloquee todas las alertas y todas las llamadas cuando siempre o solamente cuando el teléfono esté bloqueado quiere decir que si yo lo estoy usando estoy activo en el teléfono puedo ver dichas llamadas y alertas ahora esta opción a nivel de llamadas puede activarse para todo el mundo o sea que entran dichas llamadas que no entre la llamada de nadie o sea no quiero saber del mundo o que entren las llamadas solos de los favoritos en caso de mensajes cuando son demasiado importantes dichas llamadas y toca recibirlas pues se puede activar una función para que si una persona llama repetidamente durante un periodo de tres minutos entre esa llamada para eso se hace clic en este check y se deja activo ahora dicha función se puede activar automáticamente cuando yo me monto a un carro también no es solo molestar en la noche sino cuando estoy manejando entonces puedo dejar que se activa automáticamente pero esto tiene unos problemas y es que cuando estoy de copiloto también se va a activar lo cual no es tan chévere porque puedo perder mensajes interesantes de mis amigos en vacaciones o algo así o solamente cuando esté conectado al bluetooth del carro que es lo que generalmente uno hace cuando va a manejar o de manera manual en mi caso yo prefiero que sea con el bluetooth del carro en ese caso básicamente uno le puede decir que mande un mensaje de texto como respuesta a las llamadas de nadie o sea que no lo mande de los contactos recientes de los favoritos o de todos los contactos y se me olvidaba algo muy importante que en esta opción de recibir las llamadas también yo puedo ser tan selectivo como quiera e inclusive decirle que no sólo sea de todo el mundo de nadie de los favoritos sino de una persona particular de la cual les estoy esperando una llamada bueno volviendo al mensaje de texto que sale cuando yo estoy en modo no molestar mientras estoy manejando yo lo puedo configurar acá para que esté en mi idioma local e inclusive puedo añadir más de una más de un idioma por medio de un slash y aquí puedo empezar a hablar en otro idioma en caso que sea necesario y tenga clientes o conocidos que hablen diferentes idiomas hasta aquí van las opciones básicas de no molestar por las noches y también mientras estoy manejando pero acá viene el consejo que puede ser más interesante para los padres dado que manejar y mandar un mensaje de texto puede ser montada mortal más más aún que cuando uno maneja cuando está borracho o ha tomado así que es bueno añadir ciertas restricciones para esto voy al menú general cierto restricciones pongo la clave del teléfono que es la que debe saber el adulto responsable o padre en este caso como es personal intransferible no se las voy a mostrar pero una vez hemos puesto dicha clave lo que hacemos es ir al menú de no molestar mientras se está manejando dado que ya hemos hecho toda la configuración de manera responsable sólo falta decirle que no admita cambios y de esta manera cuando el adolescente vaya a manejar pues automáticamente el teléfono va a activar el modo no molestar mientras estoy manejando